Dice Año del setenta y uno El mes de octubre corría En Reino Sata, Maulipas Al despuntar Nuevo Día Pidieron a Chito Cano No se sabe quién sería Qué bonitos son los hombres No se les puede negar Aún después de caído Tuvo la fuerza de hablar No corranos sean cobardes Acábenme de matar Con un balazo en la espalda Él todavía se reía No nos creía tan cobardes Jampones o policías Me pegaron por la espalda De frente no se podía Se presentó John García A hablar con la judicial Para que maten a Chito Trabajo les ha de dar No más carganle al camino Sombreros van a sobrar De Reinos a Matamoros De Monterrey a Laredo Anden con mucho cuidado Agentes y pistoleros Todavía soy Chito Cano Y todavía no me muero Ya con esta y me despido Sin agravión y rencores Lo que se presta se paga Tengan presente señores Si al cielo avienta la daga Va en busca de los traidores Adiós Adiós